La Asamblea General ingresa a la consideración del único punto del orden del día. Renuncia el señor Raúl Sendik a cargo de Vicepresidente de la República. Léase por Secretaría el texto de la renuncia. Montevideo, 11 de septiembre del 2017. Señores y señoras integrantes de la Asamblea General, a través de la presente les presento mi renuncia al cargo de la Vicepresidencia de la República por motivos personales. Aprovecho para saludarlos a todos y manifestarles que ha sido un honor presidir ese cuerpo y compartir estos años de trabajo con ustedes. Saludo atentamente a Raúl Sendik, Vicepresidente de la República. Pasamos a votar. Se vota. 123 en 123, afirmativa. En virtud de la renuncia aceptada y de acuerdo a los artículos 94, 152 y 153 de la Constitución de la República, pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores la señora senadora Lucía Topolansky. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.